Bienvenido al Veneno Sport, el último que llegó en YouTube fue el Veneno Sport, llegamos de último, pero estamos entre los primeros, gracias a Dios principalmente y gracias a ustedes que siempre están allí dándole me gusta y compartiendo el video, muchísimas gracias, se lo agradezco muchísimo y también le agradezco muchísimo a las personas que están suscritas con el Veneno Deportivo, gracias por su confianza, hoy quiero ser agradecido con ustedes, de verdad que sí, vámonos un poco rápido porque los juegos son tempranos El día de ayer te estuve indicando San Diego como súper especial, te estuve indicando el equipo de Cincinnati, se nos cayó solamente el equipo de los Orioles, estaba ganando con su abridor 1-0, le dimos la pelota al relevo e hicieron un desastre el relevo, pero así es el béisbol lamentablemente en algunos casos y a veces nos ponemos felices en otros casos Nos vamos con el pinche de San Diego, el pinche King, este muchacho es ponchador, es ponchador King, lo hace muy bien, King tiene 9 ganados, 6 perdidos, 3.26 de efectividad, 144 ponches, tiene un week de 1.16 Las últimas 5 aperturas ha sido de élite, que por cierto, de esas 5 ha sido como 4 mía, de esas 5 ha sido como 4 fijo mío, porque este muchacho pisa bien, está haciendo su trabajo bien, está que lo coloco entre mis piches élite Porque es que lo está haciendo muy bien, mira, las últimas 5 aperturas ganó 4, solo perdió una, dejando una buena efectividad de 1.76 de efectividad Y en esas 5 aperturas son 30 inis, y en 30 inis ponchó a 35, está bien, está ponchando más que los inis lanzados Pero no solo eso, en esas 5 aperturas, 4 juegos fueron interligas, pero ¿con quiénes fueron? Con 4 equipos élites Élites, Vóltimo, que está entre los primeros puestos, Vóltimo, le ganó a Vóltimo en la casa de Vóltimo Pero no solo eso, después va y se enfrenta con Cleveland, en la casa de Cleveland y derrota a Cleveland en su propia casa Pero no solo eso, va para que el campeón, quien es el campeón Texas, en la casa de Texas, derrota a Texas King Pero no solo eso, de ahí se va para la casa de Boston, que allí es difícil ganar en esa casa King derrota a Boston en la casa de Boston, entonces le ganó a 4 equipos élites en sus propias casas Hoy se va a enfrentar con un equipo como Pirata, pendiente con eso porque lo está haciendo bien Pero no solo eso, si King lanza bien es como visitante, porque en su casa no le va muy bien Pero como visitante lo hace súper especial, bueno ya te dije, le ganó a Cleveland, Vóltimo, Texas y Boston Como visitante, 8 ganados, 2 perdidos y 2.62 de efectividad Él lo está haciendo bien, porque la efectividad me lo está diciendo Y tiene 8 ganados, le están bateando bajito hermano, para 214 San Diego, San Diego como equipo, los últimos 14 juegos, ha ganado 12, solamente ha perdido 2 O sea, tengo un buen piche y tengo un equipo que me respalda Moca con eso, porque de los últimos 14, ganar 12 no es fácil Solano, en esa casa, en la casa de Pirata, batea de por vida Para 533, ay papá Moca con eso, porque de verdad que el equipo de San Diego como visitante lo sigue haciendo bien Que por cierto, yo te dije a ti que el equipo de San Diego, perdón El equipo de San Diego como visitante es cuando más gana 32 ganados y solamente ha perdido 23 El equipo de Pirata está colocando a González González tiene 1 ganado, 1 perdido Y 3.72 de efectividad, 20 ponches, tiene un mal gui de 1.52 Sus últimas dos aperturas no le ha ido bien Porque en una apertura solamente duró 2 inis Y en la otra apertura solamente duró 4 inis No pasa de allí hermano Si hacemos un total de sus dos aperturas Fueron 6 inis hermano Eso lo hace Kim, Kim te picha 7 inis o 8 inis Y este muchacho necesitó 2 aperturas para lanzar 6 inis Y en 6 inis le pegaron 13 hits 13 en 6 inis Y le hicieron 6 carreras 2 onrores Permitió 4 bases por bola Y solamente pudo ponchar a 5 Dejando una mala efectividad de 16.43 Le están dando duro Y así no puede picharle a San Diego ¿Por qué no puede picharle a San Diego así? Porque San Diego batea para 265 Te van a quitar el pellejo González Te van a quitar el pellejo No lo digo yo Te lo dice en tu propio número Le batean alto para 299 Y tiene un slugging que muy poco lo traigo Solamente cuando está alto De 444 Te van a dar duro González Te van a dar duro Durísimo te van a dar En su casa no es ganador Cero ganado Uno perdido Y 3.38 de efectividad En el bateo San Diego batea más 265 2-3-3 Batea el equipo de pirata En carrera superior En mía superior En honrón Por encima de 18 honrones Tiene 128 honrones en San Diego En el picheo colectivo superior Y ayer Te dije que el bullpen de San Diego Va a ser difícil Difícil hacerle carrera ¿Por qué? Porque estos muchachos Este equipo compró Dos buenos relevistas Ya tenía A varios relevistas allí buenos Ahora compraron dos más Entre esos Scott Que es un cerrador Prácticamente que no permite carrera Ayer te lo dije El bullpen ayer Verdad No permitió carrera Y hoy creo que lo va a seguir haciendo bien Más con Kim Que quizás pueda llegar A 7M San Diego Será Mi primer venenazo Para el día de hoy Sin miedo Y sin chachara Vamos a repetir con San Diego Me gusta muchísimo Gana como visitante El piche también gana como visitante Están ganando juegos El equipo de piratas Los últimos 5 Solamente ha ganado 1 El equipo de San Diego Los últimos Las últimas 14 Ha ganado 12 Solamente ha perdido 2 Me quedo con San Diego No solamente por el piche Sino por muchas variantes más San Diego Será mi primer venenazo Para el día de hoy Me gusta muchísimo este equipo Nos vamos para el equipo de Milwaukee Y el equipo de Atlanta Esta película es repetida La última vez Que ellos dos se enfrentaron Peralta Y Crick Sal O Crick Sal Como tú quieras Verdad Yo te di en la suplición Súper fijo El equipo de Atlanta Fijo Atlanta Y terminó ganando Atlanta A Crick Sal Solamente le hicieron carreras En el primer inning Verdad Le hicieron 2 carreras Pero de ahí para allá No lo tocaron Así que Pendiente con eso Nos vamos para el equipo de Milwaukee Que están colocando A Peralta 6 ganados 6 perdidos 3.89 de efectividad Es ponchador 149 ponches Tiene un buen win De 1.19 En julio En julio 5 aperturas No ganó 0 ganado 2 perdidos Dejando una mala efectividad De 4.10 Como visitante 3 ganados 3 perdidos Y 3.36 de efectividad Le batean para 220 Muy bien Porque le batean Un poco bajo Y versus El equipo de Atlanta Este año Se fue sin decisión Pero dejó Una buena efectividad De 3.0 Verso Atlanta De por vida 3 ganado 2 perdidos Y 4.19 de efectividad Tiene bien ganado Pero la efectividad Es mala O sea que Me está diciendo Que quizá ganó Fue porque el equipo Batió Nos vamos para el pitch De Atlanta Crixel O Crixale Como tú quieras 13 ganado Un buen récord Tiene este muchacho Este año Bueno siempre Pero este año Lo sigue haciendo bien 13 ganado 3 perdidos 2.71 de efectividad 155 ponche Tiene un buen güey De 0.95 En julio No perdió 3 ganado 0 perdido Y 2.45 de efectividad Super bien Lo está haciendo Crixel En su casa Jamás Este año Ha perdido Intocable 8 ganado 0 perdido Y 2.72 de efectividad En 56 Inic Que ha lanzado De su casa Ha ponchado A 67 O sea que poncha Más Que los tienen permitido Demasiada clase Demasiada clase Y ha ponchado A 67 Y solamente Ha permitido En esa casa 8 bases por bola O sea Tiene un buen güey Tiene control Este muchacho Le batean Bajo Mucho más bajo Que Peralta Para 200 Le batean 200 no es nada Toda una temporada Prácticamente Y que todavía Te batean Para 200 No es nada Verso Milwaukee Este año Se fue sin decisión Pero tiene una buena efectividad De 3.18 De por vida Contra el equipo De Milwaukee No ha perdido 1 ganado 0 perdido Y tiene una buena efectividad De 1.66 De efectividad En 3 aperturas Milwaukee no se ha podido ganar A este muchacho Pendiente con esto Porque lo está haciendo muy bien Así que Si nos vamos al bateo Ellos son parejos El equipo de Atlanta Ha perdido jugadores Pero ha ido mejorando Su alineación Su bateo Ya recuperaron A Harris Quizás puede estar jugando Hoy Puede estar jugando Mañana Pero Harris Ya está recuperado Pendiente con eso En el bateo Milwaukee es superior 255 238 En el Enjornrón Atlanta es superior Enjornrón 138 Jornrones Versus 116 Del equipo De Milwaukee El picheo colectivo Es mejor El equipo De Atlanta 3.54 Y 3.73 Tiene el equipo De Milwaukee Haciendo Recordar Que Milwaukee Tiene los 3 Los 3 mejores Relevistas Lesionados Los 3 Entre eso Mergir Entre eso Mergir Que es un cerrador Pendiente con eso Porque esa Esa ventaja Atlanta No se le puede dar Pichando Crixales Así que Yo creo que Atlanta Para mí será El segundo veneno Atlanta Será Mi segundo venenazo Para el día de hoy Sin miedo Y sin chachara Crixales En su casa 8 ganados 0 perdido Que pierda Hermano Que pierda Si va a perder Pero yo no lo voy a tirar A un picho invicto No lo hice No lo hice Jugando en la casa De Milwaukee Porque cuando Crixales Pichó Fue en la casa De Milwaukee Y yo te di a ti En la insubrición Vos que te has insubrito Sabes que es así Te di a ti Atlanta Fijo En la casa Inverso En la propia casa De Milwaukee Ahora no te voy a dar Fijo A Crixales Jugando en su casa Que va invicto Esto es una locura No hacerlo Es una locura Ya lo dicen En la casa De Milwaukee Por supuesto Lo voy a hacer En la casa De Atlanta Atlanta Será Mi segundo Venenazo Para el día De hoy Presiento Que vamos a pegar Todo hoy Aquí Y por supuesto En la insubrición Así que nos vamos Para el equipo De medias blancas Está colocando A Martin Cero ganado Uno perdido Este muchacho Para mí Lo está haciendo Patético Si hay un piche Que lo está haciendo mal Es este Martin Uno ganado Perdón Cero ganado Uno perdido 7.11 De efectividad Solo apuntado A 8 Tiene un descontrol Total Porque tiene un mal Win De 2.37 Así no puede Picharle a Oakland Así no Y mucho menos En su casa ¿Verdad? Su última Su última apertura Solamente duró 3 innings Le pegaron 6 hits 4 carreras Un honró Permitió 3 bases por bola Solamente pudo ponchar A 5 Dejando una mala efectividad De 9.82 Como visitante Eso fue lo que le hicieron Cero ganado Uno perdido Y 9.82 De efectividad Le están bateando Alto Para 333 Pero no solo eso Su slugging También es malo 556 Pero no solo eso Muy poco Yo traigo esto Solamente lo traigo Cuando me dice Alerta Alerta Y es la alerta Del OPS Su OPS Llegó a 1010 Así no puede Picharle a Oakland Te van a dar duro Te van a quitar El guante Hermano Un OPS De 1010 En la casa de Oakland Te van a dar durísimo Versus Oakland ¿Verdad? De por vida Esto es de por vida No ha ganado No ha perdido Se ha ido sin decisión Pero tiene una mala efectividad De 5.40 De efectividad Versus el equipo De Oakland En 21 Mira El equipo De media blanca Tuvo una mala racha De 21 juegos Perdidos 21 Pero antes de eso Cuando ganó 21 Pero antes de eso Tenía 7 perdidas Había ganado una ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando gana una Pierde 7 Cuando gana una Pierde 21 Cuando gana una Pierde 8 Ya ganó Ayer ganó ¿Verdad? Le toca perder Esa otra racha más Que no sabemos De cuánto va a ser Así que pendiente Con esa observación Porque cuando gana Media Blanca Se vuelve a tomar Una mala racha Nos vamos para El equipo De Oakland Están colocando A Estés 5 ganados 4 perdidos Este año Muy bien Sus últimas 4 aperturas Va invicto 3 ganados 3 ganados 0 perdidos Y no solamente Que le ha pichado Porque le ha pichado A un mal equipo No Le pichó En juegos Interliga Que es difícil Porque tú no conoces A esos bateadores Y este muchacho Le logró Ganar Ganar Porque va invicto En sus últimas 4 salidas No ha perdido Ganar A Filadelfia Sí A Filadelfia Le ganó A Doyer Sí A Doyer Y le ganó A Najey Pendiente con eso Porque lo está haciendo bien Este hoy se va a enfrentar Con una de las peores Ofensivas Que tiene la MLB Que es el equipo De Medias Blancas En su casa Todavía no ha perdido 3 ganados 0 perdidos Y 2.25 De efectividad En agosto Ya empezó El mes Y ya le ganó A Doyer 1 ganado 0 perdido Dejando una buena efectividad De 3.0 Le está pateando Para 246 Y nunca se ha enfrentado Con el equipo De Medias Blancas Si no vamos al bateo El equipo de Oakland Batea más 230 A 216 En carrera Por mucho Por 110 Carreras Superior Oakland Y ahí Y ahí Y ahí Hay otra variante Por 110 carreras Es superior En Hong Kong Oye hermanos Muy superior 97 En Hong Kong El equipo de Medias Blancas 148 El equipo de Oakland Y yo te traigo Y yo te traigo Aquí a Oakland Porque hoy Está pagando En el límite Menos 200 Menos 200 Pueda bajar A menos 190 Verdad Como pueda subir A menos 205 Pero de ahí No va a pasar Está en el límite Yo me voy Con Oakland A ganar Y va a ser Mi tercer venenazo Para el día de hoy Oakland Será Mi tercer venenazo Para el día de hoy Un piche Que le caen a palo Cualquier equipo Pinchuro por ahí Y un piche Que aguantó La ofensiva De Filadelfia Compara la ofensiva De Filadelfia Con la de Medias Blancas Y compara La ofensiva De Doyle Contra la de Medias Blancas Y te darás cuenta De que te estoy hablando Así que Oakland Será mi tercer veneno Para el día de hoy ¿Cuál es mi súper especial? Equipo que está ganando Equipo que hay que jugar Piche que está lanzando bien Piche que hay que jugar Y yo me quedo Con San Diego Como lo más fijo Y especial Sin miedo Y sin chacera San Diego Será otra vez Mi súper especial Sin miedo Pero tampoco Sin chacera Te tengo dos morochitas Escucha lo que te voy a decir Te tengo dos morochitas Para el mediodía Bueno Perdón Una morochita Dos equipos Quise decir Para el mediodía Y para la tarde Te tengo el parley De tres jugadas Por supuesto Compuestas por la directa La morocha Y el parley De tres jugadas Vamos con todo En la sucursión Sin miedo Y sin chachar Te espero allí Que valen menos Que un pollo En mi país Más 58 412 670 39 31 De igual manera Aquí está apareciendo El número telefónico Dios te bendiga Pórtate bien Pero no me da quien Bye